Querido Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto en este lunes 22 de noviembre. Cuéntanos, ¿conoces historias de jóvenes innovadores que vale la pena compartas con nosotros? Bienvenido. Hola Fer, me encanta que me hagas esta pregunta porque, como tú sabes, empecé hace dos o tres semanas un nuevo segmento de mi programa de CNN, donde todas las semanas estamos destacando a un innovador o una innovadora exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Quiero contarte dos o tres casos que a mí me dejaron, Fernanda, con la boca abierta, porque son increíbles. Pero antes de eso te cuento que todo esto surge un poco de uno de mis libros recientes que se llamaba Crear o Morir, donde traté de responder la pregunta por qué en México, en el resto de América Latina, no estamos produciendo innovadores de la talla de un Bill Gates, o de un Steve Jobs, o de tantos otros, Elon Musk, estos billonarios. Tenemos gente talentosísima, pero en ese libro yo me preguntaba por qué no estamos creando gente de esa talla a nivel mundial. Yo creo que la respuesta a la que llegué en ese libro es que, además de las cosas obvias, mejorar la calidad educativa, darle más incentivos a las nuevas empresas, etcétera, etcétera, además de todo eso, ya todos sabemos, tenemos que hacer una cosa que no estamos haciendo, y es crear una cultura de veneración a los innovadores y a las innovadoras, sobre todo a aquellos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Y eso viene, Fernando, de que cuando trabajé en ese libro, y fui a Silicon Valley, y le pregunté a los gurúes de la tecnología por qué, mi pregunta era muy sencilla, ¿por qué América Latina no ha producido un Bill Gates, con tanta gente talentosa que hay? Y lo que me dijeron es que, a diferencia de lo que pasa en Silicon Valley y otras partes de Estados Unidos, no en todas, por cierto, en algunas monas casi, pero en América Latina lamentablemente no tenemos una cultura de innovación en el sentido de una cultura de veneración, de glorificación de los innovadores. Todos nuestros chavos quieren ser futbolistas, quieren ser el próximo chicharito, todas nuestras chavas quieren ser la próxima cantante, la próxima actriz, cosa que no tiene nada de malo, a mí me encanta el fútbol, me encanta el cine, la televisión, no hay nada de malo en eso. Pero, comparativamente, muy pocos, muy pocas, quieren ser grandes, innovadores, quieren, apiran, su sueño es llegar a ser un gran inventor, una gran inventora. Y entonces, Fernanda, es una cuestión de números. Si tú tienes tres millones de chavos que quieren ser el próximo Bill Gates, te va a salir uno. Si tú tienes un núcleo muy reducido, las chances son menores. Entonces, volviendo a lo que te he contado recién, empecé hace dos o tres semanas este nuevo segmento, un programa Oppenheimer presenta por CNN, un segmento que se llama El Innovador de la Semana, y tuve a tres o cuatro que te quiero contar ahora que son increíbles. Mirá, un joven chileno de 32 años, se llama Matías Mushnick, empezó una empresa hace tres o cuatro años para producir carne, pollo y leche a partir de plantas. 100% a partir de plantas. O sea, no lo mezcla con grasa, es todo plantas. Y lo que él dice es que la producción de carne consume tanta agua en el mundo, es tan dañina para el medio ambiente, y ni hablar de lo que produce el consumo masivo de carne a los problemas de alimentación, ¿no? Si se exagera con la carne roja. Que él quería crear algo para mejorar el mundo. Y creó esta empresa, para hacerte la historia corta, empezó en Chile, siguió en Argentina, en Colombia, en Perú, en México. Entró a Estados Unidos hace un año, dos años. Hoy día, Fernanda, su empresa está valuada en 1.500 millones de dólares. Otro joven, impresionante, otro joven que voy a tener este domingo en un programa, ya lo grabé, también me conmovió quizás tanto o más. Un joven de 22 años, argentino, se llama Mateo Salvato. Inventó una aplicación que se llama Háblalo, para ayudar a la gente sorda, a la gente que tiene dificultades auditivas, a hacer cosas elementales de la vida cotidiana. Entonces le pregunté, ¿cómo se le ocurrió? Esta aplicación que hoy día ya tiene más de 200.000 usuarios, en más de 50 países. Y le pregunté, ¿cómo se le ocurrió? Y me dijo, bueno, mi madre enseña lenguaje para gente sorda. Y yo desde pequeño me crié en mi casa, viendo a niños y niñas de mi edad, viniendo a casa, que no escuchaban o que no podían hablar. Pero en la mayoría de los casos tenían sorderas. Entonces, como soy un apasionado de la tecnología, y a 22 años tiene, me puse a inventar una aplicación para ayudar a la gente sorda a poder hacer una cosa tan simple como ir a un bar y ordenarse un sándwich, ir a un banco y hacer un trámite, cosas que a nosotros nos parecen lo más elementales, pero que las personas que tienen dificultades auditivas no pueden hacer, porque no entienden lo que le dice a otra persona. Entonces, creó esta aplicación que se llama Háblalo. Entonces, la gente con problemas auditivos va, suponte, a un banco. Cuando habla el cajero o la cajera, le ponen el teléfono celular en adelante y pueden leer lo que les acaba de decir esa persona y así pueden entablar una conversación. Impresionante. Y entonces le pregunto, bueno, ¿cómo la monetizas? ¿Cuál es el negocio? Y me dicen, no, en eso no hay negocio. O sea, la damos gratuitamente a todas las personas que no pueden escuchar y nosotros nos financiamos vendiéndole la aplicación a empresas y gobiernos. En otras palabras, tú eres una empresa, quieres como atención al público tener una ayuda para si vienen gente que tiene dificultades auditivas. Entonces, todos los cajeros, todas las cajeras tienen esa aplicación. Si hay una persona que no escucha bien, le hablan al teléfono y le muestran lo que están diciendo. Una idea simplísima, pero extraordinaria. La verdad, Andrés, es increíble encontrarte. Fíjate, me quedé pensando, claro, por qué en América Latina no le damos ese culto a la innovación. Y fíjate cómo estás encontrando casos muy interesantes, Andrés. Porque la clave, creo yo, estoy seguro, porque es lo que aprendí haciendo la investigación para ese libro, es tener una masa crítica de jóvenes, y de no tan jóvenes, porque hay muchos innovadores que no necesariamente son jóvenes, pero tener una masa crítica de gente que quiera ser un gran inventor y una gran inventora. Si tú tienes una masa crítica de gente que quiere ser el próximo gran futbolista, vas a tener el próximo gran futbolista. Hay una buena chance que lo tengas. Si tú tienes una masa crítica de niñas que quieran ser la próxima cantante, vas a tener la próxima cantante por una cuestión matemática. Y si tú tienes una masa crítica de jóvenes y no tan jóvenes que quieren ser los próximos grandes innovadores, los vas a tener. Entonces, ¿qué nos falta? Crear esa cultura de admiración a los innovadores, a las innovadoras, para que los medios, nosotros, los periodistas, Fernando, tú, yo, todos, no solo estemos poniendo en la primera plana o saltando al jugador que metió el mejor gol el domingo a la noche, cada tarde, sino que también ensalzamos, glorifiquemos, veneremos, aplaudamos a la niña que se ganó la Olimpíada de Matemáticas, al niño que se ganó la Olimpíada de Ciencias, y eso es exactamente por qué algunos lugares producen innovadores de talla mundial. Porque si tú vas a Silicon Valley, y eso lo cuento en las primeras páginas de ese libro que se llama Crear o Morir, le pregunté a uno de los grandes gurúes, oye, ¿por qué ustedes crean más innovadores, billonarios, que todo el resto del mundo? Y me dijo, es muy fácil, no es únicamente por las universidades, no es únicamente por las facilidades a los negocios, me dijo, vete a Castro Street, que es la calle principal de Mountain View, que es, digamos, el centro de Silicon Valley, vete ahí, ve a los bares, mira, y lo vas a entender. Y efectivamente, es lo que hice, y lo que cuento en el libro. Fui a la calle principal de Mountain View, fui a los bares, están todos los chavos, todas las chavos ahí sentados en las mesas, con sus laptops, increíble. Viendo, comparando aplicaciones, comparando programas, haciendo planes, todos ellos quieren ser el próximo Bill Gates. Es una maravilla. En nuestros países, lamentablemente, no tenemos esa cultura, producto de que, en buena parte, Fernanda, nosotros los periodistas, los empresarios, los académicos, no hemos logrado crear una cultura de generación. Entonces, por eso empecé, en mi programa de televisión, a decir uno o una por semana, para que los demás los miden y digan, ¡guau, qué fantástico! Y estos jóvenes son impresionantes. Cuando veas, vas a darles, porque realmente no, los estoy escogiendo específicamente aquellos que tienen algún producto que cumpla una función social. Claro. Entonces, a mí lo que más me impresiona son los jóvenes indagógrafos que están haciendo algo para mejorar el mundo, no solo para hacer dinero. Pues te mando un abrazo, Andrés. La verdad es que me encanta que hayas iniciado esto en tu programa. Y si puedes, en algún punto, compartirnos en qué tal, Fernanda, alguno de estos casos, te lo vamos a agradecer. Otros tantos casos. Te mando un abrazo con mucho cariño, Andrés. Cuenta con ello. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta pronto, Andrés Oppenheimer.